El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México anunció que finalizó la negociación para el cierre del contrato de la construcción de la loza de cimentación del Centro Intermodal de Transporte Terrestre del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, ganado por el consorcio a Sir Especor. También, en días previos, llegó un arreglo con la empresa ProcMina, ganadora del concurso para edificar el edificio del mismo centro. Frank Parlato no titubea al decir que le es posible asegurar que una buena parte de los principales mexicanos involucrados en el escándalo de la secta Nexium eran personas ricas y poderosas, de las que se valió Keith Renier, para empoderarse e impedir con ello la posibilidad de que el gobierno de los Estados Unidos lo detuviese. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, calificó como una provocación los disturbios que derivaron en agresiones al jefe de la policía Jesús Horta, a manos de mujeres que se manifestaron para exigir castigo a los cuatro policías acusados de violación de una menor en Azcapotzalco. El médico, empresario y político guatemalteco Alejandro Yamatey es el virtual ganador de los comicios presidenciales de este domingo en segunda vuelta en Guatemala. Hasta el momento todavía no se ha detenido a los presuntos responsables del robo a la casa de moneda. Sin embargo, no hay indicios de que estén involucrados elementos del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, C5, aseguró el secretario de Seguridad Ciudadana Jesús Horta. El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de 5.5 de magnitud con epicentro al suroeste de Tonalá, Chiapas. El barco de rescate humanitario, Open Arms, solicitó a la Embajada Española en Malta recibir a los 31 menores de edad que se encuentran a bordo de esa embarcación, a fin de que se protejan del mal tiempo que se espera en los próximos días.